El Consejo Nacional de Vialidad alcanza un 90% del avance en las obras de mejora en la Ruta Nacional 328, ubicada frente a la Escuela de Santa Rosa de Río Nuevo, en Pérez Celedón. En este sector se construye un muro de contención de suelo cosido. Este permite reforzar el terreno mediante la instalación de anclajes pasivos, que se activan si hay una deformación del terreno. Al tensarse, se amarran para que no haya afectación. El CUNAVE construye este muro para resguardar esta Vía Nacional del Río General, a la vez que asegura el paso de vehículos y usuarios. Actualmente se trabaja en la colocación del concreto y pronto se construirán las cunetas y aceras. En la construcción de este muro de contención y obras adicionales en esta ruta que comunica Pedregoso con Santa Rosa, el CUNAVE invierte alrededor de 63.8 millones de colones. Las obras se realizan en horario diurno desde las 6 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, si el clima así lo permite.